Para la izquierda 5, levanta, 70 Derecha 2, 90 Tiro a horquilla, muy cerrada, izquierda Hacia derecha 6, con pase, para la izquierda con rasa 40, izquierda 3, 30, izquierda 4, se cierra Hacia derecha 3, muy larga Hacia derecha con rasa, te pasa cruce Hacia izquierda 3, corta Hacia izquierda 6, no corta 40, derecha 1, corta Hacia izquierda 5, larga, 30 Derecha 1, se cierra mucho, se estrecha, 50 Hacia izquierda 5, para derecha 6 Para izquierda 5, 30, rasa T Hacia izquierda 4, se cierra Para derecha levanta, para izquierda 6, 50 Hacia izquierda 5, hacia izquierda 5, mediana, 1 interior Hacia izquierda 3, corta Hacia derecha 4, corta, no corta Para izquierda levanta, hacia derecha 4, corta Para izquierda 5, derecha 5 Hacia izquierda 3, corta, 40 Hacia izquierda 2, mediana, se abre Hacia izquierda 5, hacia izquierda 5, corta, hacia izquierda 5, mediana, hacia izquierda 6, cuidado, 40 Derecha 1, corta, para puente, hacia escuadra derecha, 30 Derecha 5, corta, cuidado, 50 Hacia izquierda 3, por dentro Hacia derecha 6, no corta Para izquierda 90, hacia izquierda 2, se cierra mucho Por dentro, hacia derecha 4, larga, 80 Izquierda 3, por dentro, 30 Derecha 4, no corta, 40 Derecha 6, larga, interior, 40 Izquierda 1, 60 Derecha 4, larga, se cierra, no corta 90 Izquierda 1, tarde, mediana, por dentro Hacia izquierda, levanta, larga Hacia izquierda, 140 Derecha 4, corta, puente, interior, 40 Derecha 6, muy larga Hacia derecha 5, se cierra mucho, 160 Derecha 5, con bache, levanta, 60 Izquierda 1 Bien Derecha 5, frena, 40 Derecha 3, se cierra, para izquierda, levanta Para izquierda 3 Hacia izquierda, levanta, mediana Para derecha, levanta Hacia derecha 6, 50 Derecha 4, corta, se cierra Para izquierda, levanta, 130 Izquierda 3, corta, para derecha, levanta Para izquierda 5, corta Para derecha, levanta, 80 Derecha 5, por dentro Cuidado, para izquierda, levanta, 60 Izquierda 3, se abre, 80 Derecha 5, 50 Cuidado, derecha 5, no cortar Hacia izquierda 5, derecha 5, se cierra Hacia derecha 5, larga Se cierra 1, no cortar Hacia izquierda 2, corta, 50 Cuidado, a izquierda, levanta Se cierra 1, no cortar 40 Izquierda 3, se cierra mucho 60 Derecha 3, corta Hacia izquierda 6, hacia derecha, levanta Sigue izquierda Para derecha 5 Hacia izquierda, levanta Hacia derecha 4, para izquierda, levanta Frena, 50 Izquierda 2, corta, levanta Izquierda 2, corta, mediana 90 Derecha 6, muy larga Se cierra, 50 Derecha 4, larga Se abre, 50 Izquierda 5, corta, se cierra 50 Izquierda 5, no se ve 40 Derecha 4, se cierra Para izquierda 5 Derecha 5, 300 Cuidado, a izquierda, levanta Muy larga Se cierra 4, 70 Derecha 6, no cortar Larga 50 Levanta Izquierda 5, corta Por dentro 40 Izquierda 3, corta Hacia derecha 4, no cortar Para izquierda 6, 300 Levanta Izquierda 5, hacia derecha 4, corta 1 Interior Bien Levanta Derecha 6, se cierra 3, no cortar 30 Cuidado, a izquierda Levanta Se cierra 1, corta Hacia izquierda Hacia izquierda 4, hacia derecha 6, no cortar 120 Derecha 6, tarde No cortar Para izquierda 6, 70 Derecha 5, mediana Levanta 40 Izquierda 5, 30 Derecha 1, para vuelve 40 Escuadra izquierda Se cierra mucho 60 Derecha 3, mediana Bache Hacia izquierda 6, mediana 50 Derecha 4, tarde Mediana No cortar Hacia derecha 5, corta 30 Derecha 6, no cortar Para derecha Levanta 80 A izquierda Levanta 40 A derecha Levanta Se abre 140 Se abre A izquierda Levanta Corta Levanta 150 Chicana Entrada Izquierda 70 Cuidado Derecha 3, con puente Para izquierda 2, no cortar 250 A derecha Levanta 170 A izquierda Levanta 200 A derecha Levanta 80 A derecha Levanta Hacia izquierda Levanta Mediana 250 Inquierda 6, corta 170 Levanta Cuidado Derecha 4, corta 220 Chicana Entrada Derecha Para izquierda 4, corta 100 Tiro A izquierda 1 Tiro Hacia derecha 6 200 Se estrecha Levanta Tiro Escuadra Derecha No cortar Hacia izquierda Con rasante 30 Escuadra Inquierda No cortar Hacia derecha 4 Cortar Para izquierda 6 120 A izquierda Levanta Con rasante Doble Larga Para Abache Hacia rasante 190 Cuidado Cuidado Derecha 6 Se cierra Para izquierda 6 Con rasante 70 Derecha 5 Con bache Hacia izquierda Levanta Con rasante Levanta 70 Derecha 6 Para izquierda 4 Corta 4 Para derecha Cortar Hacia Tiro Orquilla Muy cerrada Izquierda 30 Izquierda 1 Tarde Hacia derecha 6 80 Derecha 3 Por dentro 40 Trasante 30 Derecha 1 Se abre 10 Trasante Para izquierda 5 Levanta 70 Izquierda 1 Tarde Larga 80 Derecha 2 Tarde Levanta Izquierda 1 Tarde 40 Derecha 5 Por dentro 70 Izquierda 5 Para meta 60 Paramos Vale Un tiempo De 10 Minutes Cero